...carlos y tener la oportunidad. Es bien, es bien, es bien, yo lo pasé bien, Vicky y yo. Lo único en volante es estar todo el día. Tú lo podés poner. Cuando uno entra, aparece sin mutear al toque, y entonces a mí me pasó. Bien, ¿está transmitiendo, Vanny? Carlos, sí. Tener la oportunidad. Ahora te paso el post de nuevo, Saúl. ¿Sí? Mariana. Sí, ¿qué me habla? Miriam habla. Hola, Miriam, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Mirá, vos sabés que tengo problema con la compu, así que yo no voy a cortar el micrófono ni la imagen, pero me voy a mantener muy calladita. Bueno, bueno. Te prometo, te prometo. Bárbaro, Miriam. Bueno, estamos, ¿no? ¿Ya tenés el host, Agus? Sí, sí. Saluda a la gente de YouTube que ya nos está mirando. Bueno. Voy a poner, pone para grabar, Agus, que tenés el host. Bien. Te prometo, te prometo. Perfecto, listo, bueno. Disculpame, Mariana, yo te saludé, pero sin micrófono. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, los saludo a todos. Qué linda toda la gente. Hola, René. René y Renac, los tengo ahí al lado. Bueno. Bueno, buenas tardes, tardecitas a todos. Y bienvenidos. Bienvenidas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí presentes, celebrando este nuestro día, el Día de la Botánica, el Día de la Botánica de la Fascinación por las Plantas. Bueno. Mi nombre es Mariana Grossi, para los que no me conocen, soy presidenta de la Asociación Argentina de Botánica. Y bueno, con Vanina Salgado, que está a mi izquierda, y Agustina Sáñez, tuvimos esta idea de hacer este evento para juntarnos y celebrar el Día de la Fascinación por las Plantas juntos y juntas. Y bueno, tenemos distintos oradores que vamos a ir presentando de a uno. Cada uno nos va a contar. Van a hacer una pequeña exposición en función de dos preguntitas disparadoras. Que son disparadoras, ¿sí? O sea, después uno puede querer contestar otras preguntas también. Que esas preguntas son una pregunta que está bueno, que también yo misma me la hice, ¿no? ¿Por qué nos fascinan las plantas? Y no los animales. ¿Qué tienen las plantas? ¿Qué nos fascinan tanto a todos los que estamos aquí? Y si tienen algo interesante o algo que les haya pasado interesante a lo largo de su trayectoria y su relación con las plantas, para compartir con nosotros. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio con el primero de nuestros oradores invitados, que es Mauro Fossati. Mauro, si te parece, ahora te presento, pero si vas poniendo tu presentación. Hola, buenas tardes. Mauro es referente técnico de la OPDES en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Corregime si digo algo mal. Bueno, se enfoca en el acompañamiento y seguimiento de proyectos a desarrollar en territorio para posibles fiscalizaciones y seguimiento de planes de manejo de bosques. De bosques. Así es. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero que les gusten después las imágenes que voy a compartir con todos ustedes. Y bueno, a raíz de esa pregunta que tiraste, tengo que admitir que inicialmente lo primero que me llamó la atención fueron los animales, porque creo que es lo primero y creo que a la mayoría nos llama la atención. Después, con el paso del tiempo, fui prestando más atención y empecé a mirar a las plantas con otros ojos. Y lo primero que me llamó la atención es la belleza, su belleza, la forma de las hojas, las flores. Y después, a partir de que uno empieza a aprender, a conocer personas que están en tema y todo, empiezas a tener otras miradas y sorteas un poquito eso de solamente la belleza. Y empiezas a ver cosas como, por ejemplo, las interacciones biológicas, las adaptaciones, etc. Así que creo que eso es lo que me pasó a mí y principalmente también la gente que fui conociendo a lo largo de todo este tiempo, que ya estaban trabajando con plantas. Y bueno, uno empieza a mirar ya con otros ojos y con detenimiento determinados detalles, características. Así que bueno, más o menos ese es un pequeño resumen de por qué me fascinan. Y bueno, yo ahora estoy viviendo en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, en uno de los dos sistemas serranos que tiene la provincia. Y bueno, hice una pequeña presentación para mostrarles algo de la, es mínimo, de la gran diversidad de plantas que hay en las sierras. Así que bueno, ahí se los voy a compartir. Bueno, esta es una plantita que se llama desmia pambiana, que es un endemismo estricto de las sierras. Es un arbusto de follaje verde glauco con unas llamativas florcitas que destacan cuando están en floración. Capaz que uno pasa por un roquedal y si no están en flor capaz que no lo percibe. Pero bueno, cuando están en flor destacan ahí entre el roquedal y el pastizal. Es una plantita que yo estoy intentando cultivar de semilla. Estamos probando con distintas plantas, especies de la sierra, germinaciones, cultivo, para tener algún plantel de estos ejemplares para en algún futuro hacer algo con temas de restauración ambiental, etc. Y una particularidad que tiene esta planta, que me llamó la atención en uno de los viajes que hicimos con una gran amiga también de botánica y de las sierras, es que estamos por el cerro Calvario, ahí cerca de la ciudad de Torkin, y encontramos esta planta, pero mi amiga me dijo, mirá bien con detenimiento esas ramas, y cuando miro, me acerco, a ver con más detalle, me encuentro con esto que ven acá, que es una planta parásita llamada Pilospiles verteroi. Es una planta que parasita a distintas especies del género de desnia, pero bueno, en las sierras en particular parasita a esta especie. A mí me pareció increíble porque no lo podía creer, y lo único que vemos es cuando florece, si no, no pasa esa parasita porque toda la parte vegetativa de esta planta parásita está inmersa en los tallos, en los tejidos de la planta huésped. Así que bueno, me rompió la cabeza encontrar, descubrir en las sierras estas plantitas. Bueno, otra planta muy atractiva e interesante es Lupinus aureonitens, de la familia Favace. Este es un ejemplar que está en terrenos, como ven ahí, que se ven casas, estos son terrenos que están a la venta, yo pasaba siempre por ahí, pero hasta que la planta no estuvo en flor, nunca le presté atención, nunca me llamó la atención. Es una planta también endémica de las sierras de Ventana, y también la podemos encontrar en Tandil. Y leí por ahí que había una cita por la provincia de La Pampa, pero es un dato dudoso que no confirmé. Así que bueno, esta es una planta que crece en poblaciones reducidas, en algunos años está presente, en otros no, también se está estudiando porque parece que está relacionada con la dinámica del fuego, para poder germinar, también la pudimos hacer germinar mediante, por procesos artificiales. Así que bueno, nada, es una planta, esta es una planta emparentada con los famosos lupinos que pueden ver en Bariloche, en San Martín de los Andes, pero esos lupinos son, es una especie de origen norteamericano que se introdujo en los jardines del sur, y bueno, se escapó y se convirtió en una especie invasora. Así que bueno, este es un representante nativo de Argentina y que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, prosopis humilis, un arbusto que también, si no lo encontramos en flor, pasa totalmente desapercibido, puede llegar hasta más o menos los dos metros de altura. Estas son fotos, esta foto de la izquierda es una foto reciente que sacaron unos amigos que encontraron varios ejemplares en un camino vecinal, ahí pueden ver las sierras. Yo, en todas mis caminatas, nunca lo vi, yo lo conocía solamente para la región de Bahía Blanca, esta foto en plena floración, la saqué de un ejemplar que ahora les voy a mostrar. También, si uno no lo ve con esta floración, pasa como una planta más. Ahí bueno, pueden ver el ejemplar de donde tomé la foto de las flores en detalle, esto es en la ciudad de Bahía Blanca, en la vereda, si hay alguien conectado de Bahía, esta es calle Necochea al Mil, donde está el hospital Pena. Este es un ejemplar que se salvó de que lo sacaran porque sus ramitas terminan en espina, o sea de que al tacto pincha. Y me llamó la atención el día que lo conocí, que lo habían vallado, le hicieron como una especie de advertencia de color. También en algún momento con el Jardín Botánico de Bahía pensamos en hacerle alguna cartelería para que la gente sepa qué es esta planta, y bueno, que la cuiden, que no la corten. Este es un ejemplar muy, muy añejo. Así que bueno, tiene un potencial ornamental, bueno, visible, es un poco lenta, también he hecho germinar, así que creo que vale la pena conocerla y tenerla en cuenta. No es una planta muy común hoy en día, la podemos encontrar en San Luis, Córdoba, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. Es un elemento de la corregión del espinal. Y bueno, esta es Gavilea odoratísima. Es una orquídea terrestre, pero la rareza radica que, si bien esta planta es de la Patagonia, aparece en las sierras de la Ventana. Hay una pequeña población de alrededor de 100 ejemplares o menos que está en el cerro Ventana. Estas son fotos que me sacó un amigo, que me prestó. Yo nunca la pude ver todavía en vivo, pero bueno, las sierras de la Ventana tienen esta particularidad que confluyen floras de distintos corregiones, y bueno, aparecen estas maravillas de origen patagónico. También hay otras plantas de la Patagonia, pero bueno, esta con esta floración es la más llamativa. Así que bueno, nada, una visita de la Patagonia a las sierras bonaerenses. Y bueno, acá tenemos otro endemismo estricto de la sierra, la Mostacilla serrana. Su nombre es Mostacilastrum ventanense, de la familia Brasecace. Esta es una planta pariente de la rúcula, del repollo, para que se ubiquen en, más o menos, de qué planta estamos hablando. También tiene poblaciones muy reducidas, se encuentra amenazada también, y esta foto es de una población reciente que se encontró en la Reserva Natural Sierras Grandes, es una reserva relativamente nueva, es un lugar espectacular, si a uno lo dejan ahí con los ojos vendados y lo dejan, y se lo destapan, es como, no parece provincia de Buenos Aires, es increíble el lugar. Y bueno, también estamos haciendo algunos ensayos de germinación. Esta planta que ven acá, esta es mi mano, esta es mi casa, tengo varios ejemplares en cultivo. Es una planta muy, muy interesante, y también amenazada. Así que bueno, estamos tratando de buscarle la vuelta para la reproducción. Igual se reproduce bastante, bastante fácil. Y es bastante víctima de las hormigas negras, tiene un follaje bastante palatable. Uno si la prueba, tiene un dejo a rúcula. Así que bueno, ahí tienen un detalle de las flortitas típicas con sus cuatro pétalos. Esta está en su ambiente natural, ahí en sierras grandes. Si no me veo mal, este es otro endemismo, que es un pasto, creo que era una poirifolia. Así que bueno, las sierras concentran bastantes endemismos dentro de la provincia. Y bueno, este es un representante típico de las sierras, Plantago Bismarcki, es otro endemismo estricto, un subarbusto plateado espectacular, que crece a partir de los 700, 800 metros para arriba. Puede estar un poquito más abajo, creo que encontré cerca de mi casa algunos ejemplares. Esto es el Cerro Vallablanca en el Parque Provincial Ernesto Torquín. Y bueno, es una planta, como les digo, endémica de estas sierras y su principal amenaza son las invasiones biológicas, en este caso plantas. Esto que ven acá es un bosque incipiente de eucalipto que está avanzando hacia los cerros. Si estas plantas quedan bajo la sombra, terminan muriendo porque están adaptadas a vivir en estas condiciones de extrema exposición, insolación. Estos crecen en fisuras entre las piedras donde se juntan materia orgánica, tierra, y bueno, ellas crecen en esas fisuras. Acá pueden ver lo que les digo, ahí está la rajadura de la piedra. Estos son ejemplares que tienen muchos años, por supuesto, ¿no? Y acá tienen un detalle de las flores, que son bastante inconstícuas, son un poco llamativas. Este es un ejemplar cultivado que tengo en mi casa. Bajo cultivo crecen bastante más rápido y florecen más tempranamente que seguramente los ejemplares de las sierras, de las áreas silvestres. Bueno, una iridácea endémica también de ventana y también de tandil, Cipelas herberti, su especie huelheli, tiene un nombre tremendo para pronunciarlo, pero bueno, lo estuve practicando bastante hoy. Y bueno, acá tienen un detalle de la flor, este es un arroyito que está arriba del cerro y también crecen estas fisuras húmedas siempre cerca del agua, aunque vimos algunos ejemplares un poco más alejados. Dejo cualquier cosa, si surgen preguntas, me consultan, no hay ningún problema. Y bueno, no podía dejar de mencionar algunas gramíneas, esta es una gramínea endémica también, festuca pampeana, muy atractiva, también ahí donde estaba la cipela, más arriba, empieza a estar más expuesto y bueno, aparecen estas especies. El tamaño más o menos de la planta es como la de una paja viscachera, con mucho potencial ornamental también para usarla como planta de jardín en la zona. De esta planta nunca probé germinar, pero no creo que sea muy difícil, ya lo intenté y bueno, acá en este tiempo empiezan a aparecer, aunque no lo crean, esto es un helechito, Ophioglossum protaloforoides de la familia Ophioglossacee, que no parece un helecho, ustedes dirán que eso no es un helecho, bueno, mi amiga Agustina así me lo confirma, no me deja mentir, y bueno, acá tienen un detalle en unos que cultivé en una maceta y esta es la estructura reproductiva, acá contienen las esporas, estas son las hojas, es bastante atípico, posee una especie de bulbito y en esta época empiezan a emerger las hojas, esto es en un camino de tierra, ahí en la zona donde yo vivo, encontré esta población, recorrimos esa zona con Agustina, pero bueno, cuando ella estuvo no estaban todavía, así que bueno, lo estamos ahí monitoreando, una planta muy interesante y chiquita, y bueno, esta es otra plantita que encontré, yo puse acá un esquema para que se interpretara lo que están viendo acá, esta es una Adriophita chinangrivoco de la familia Antocerotace, bastante rara, la encontré también en ese mismo rollito donde vi la cipela, y cuando volví al año siguiente lo único que había eran pisoteadas de vaca, así que espero que vuelva, estos cuernitos que ven acá son los portadores de las esporas, son los que se ven acá, y este palito verde plegado es el gametófito, la parte como más visible, era una mancha minúscula, yo lo vi de casualidad porque siempre estoy mirando esos rincones húmedos en buscas de lechos, etcétera, y bueno, apareció me parecía que valía la pena mostrársela, y bueno, no podían tampoco faltar las asteráceas que es una de mis familias favoritas, Campuloclinium macrocefalum, una planta que ahora autóctona crece también en Sierra de Ventana y Tandil en zonas húmedas cerca de las márgenes de los arroyos, etcétera, también están en otros lados de la provincia, al norte, y bueno, este es el jardín de mi casa, y bueno, cuando les decía de las interacciones, pasa esto, mariposas que vienen a Libar, es una planta muy visitada por insectos, y bueno, la mantis no iba a desaprovechar esa ocasión y bueno, agarró una pobre mariposa, pero bueno, eso es lo que pasa cuando uno cultiva plantas nativas, etcétera, empiezan a aparecer estas cosas que son maravillosas y es lo que me terminó a mí maravillando y fascinando de todo esto. Y bueno, toda esta biodiversidad está amenazada principalmente en Sierra de Ventana por las invasiones biológicas de plantas traídas de otros lados, de otros continentes, con fines ornamentales o utilitarios. Y bueno, esto es parte del cerro Ventana, esto es retama, originaria de la cuenca del Mediterráneo, es una planta que está avanzando muchísimo, inclusive el arroyo Ventana que pasa por las zonas donde yo habito, generalmente se seca muy rápido y posiblemente por lo que estuve leyendo, estas plantas podrían estar también colaborando para la desecación de los arroyos, de los cuerpos de agua. Y bueno, todo esto es pino tosquero, igual hay varias especies de pinos que invaden, pero esta es la pinus alepensis, es la principal invasora, así que bueno, la causa principal de amenazas de todas estas especies que estuvimos viendo son las invasiones biológicas. Así que bueno, vamos a ver si tomamos cartas en el asunto en algún momento porque si dejamos que todos los cerros se cubran con pinos vamos a perder todo el patrimonio natural de las sierras. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y acá los dejo con una foto de la reserva provincial de las sierras grandes que en algún momento si pueden, si se puede, tienen que visitar. Muchas gracias. Gracias, Mauro. José Agustina, ¿querías decir algo? No, simplemente ya que estamos en YouTube también, algunos saluditos o algunos comentarios para Mauro. Dice, feliz día, qué linda integración, cuántas nativas, gracias Mauro. Todos comentarios muy hermosos. Después, si quieren pasar por YouTube una vez que terminen sus exposiciones, los invito porque la verdad que hermosos comentarios de la gente, estamos teniendo más o menos 170 personas en YouTube. entre otros dice, buenas tardes desde Mendoza, cuántas plantas hermosas nuevas para mí, muchas gracias Mauro, gracias por compartir estas bellezas, bueno, hermosos comentarios, muchas gracias a todos los que nos saludan de YouTube y recordarles a los que están en Zoom que también nos pueden dejar preguntas por acá y las preguntas las vamos a leer al final. Eso que no más. Acá Sandra dice también, muchas gracias que fue su alumno, qué orgullo, Sandra Fernández, se dice Mauro, bueno, bueno, nada, parecemos, es como un programa de televisión esta última. Bueno, pasamos entonces a la siguiente expositora, mi amiga, admirada, Laurita Blanco, Laurita, bueno, Laura, forma parte junto con su amiga y socia Vanessa Gaído de Adumbratio, Ilustración Científica y Naturalista, que no me muté de sauce, que bueno, surgió en el año 2013 concretando un proyecto común que tenían ellas dos, Vanessa y Laura, ambas son excelentísimas ilustradoras científicas que han sido formadas de la mano de María Cristina Estibariz, digo bien el apellido, Laura? Sí, es correcto. Estibariz, es con acento, bien. Sí. Bien, y bueno, están muy interesadas en fusionar el arte y la ciencia en un lenguaje único. Esta parte a mí me gustó mucho porque para mí las plantas son un arte, son una obra de arte, así que me encanta esa parte que te escribiste para que te presentemos. Bueno, trabajan para investigadores, para estudiantes y particulares y hacen todo tipo de trabajos y de paso a paso del archivo porque son excelentísimas ilustradoras no solamente a nivel científico sino que hacen todo tipo de trabajo gráfico de una manera excelente. Gracias, María. Hasta ilustraciones de tapas de test, hacen cosas preciosas. Y de ilustraciones naturalistas y artes no científicos, collage, pinturas con muchas técnicas y también, bueno, dictan talleres y cursos que ahora todavía está abierto el de color que estamos dictando desde la SAP para las inscripciones y si alguno quiera ser, acá veo varios y varias de sus alumnos aquí presentes y bueno, ellas encuentran en la naturaleza una fascinante fuente de inspiración para realizar ilustraciones con en todas las posibilidades que ofrece la disciplina. Y acá viene grafito, tinta, scratch board que no sé lo que es. Es un trabajo que se hace en un soporte muy particular. Bien, lápiz, policromo, acuarelas, acrílicos y bueno, y óleos en distintas superficies. Más que presentadas, Laura, te dejo para que de tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haberse sumado a este encuentro, sobre todo muchas gracias a la SAP por invitarnos, Vanessa no puede estar porque tenía un compromiso previo, así que bueno, espero que cuando vea esto no sienta que le hice pasar vergüenza, así que lo que nosotras armamos es un PowerPoint muy corto para contarles un poco la diferencia entre ilustración científica e ilustración naturalista porque es algo que se suele confundir bastante y que tiene mucha relación sobre todo con la botánica, en donde más se suele confundir este tipo de ilustraciones es en la botánica. Nosotras nos acercamos a las plantas un poco como Mauro a través de los animales y en particular a través de los insectos porque la interacción entre los insectos y las plantas hospedadoras es extremadamente interesante. A nosotras nos fascinan las mariposas y las polillas y estudiar la mariposa separada de la planta que la hospeda es imposible porque necesitas conocer el entorno en el cual ese insecto se está desarrollando. Bueno, ustedes me dirán cuál es la diferencia entre una ilustración científica y una ilustración naturalista. Nosotras pusimos algunos ejemplos de ilustraciones científicas para mostrar acá tenemos a una persona muy destacada del ámbito de la botánica que es el doctor Crisi a quien le hemos ilustrado algunos papers científicos y bueno, la función principal de la ilustración científica es acompañar los textos, las publicaciones, los pósters y todo tipo de material de divulgación científica. La divulgación científica es rigurosa porque no se puede llenar de subjetividades del ilustrador y debe representar con exactitud la especie que se está ilustrando. Es un trabajo que lleva muchísima investigación y tiene pasos que deben ser seguidos rigurosamente. Se tiene que hacer un boceto, se tiene que investigar la planta, se tiene que conocer todas las estructuras y generalmente en ilustración científica botánica se utilizan dos tipos de maneras de trabajar. O lineal en tinta o punteado. El punteado suele ser bastante menos utilizado porque lo que genera el punteado es un volumen y generalmente las láminas botánicas de los trabajos científicos no requieren volumen, excepto que se quiera mostrar una estructura que tenga alguna forma esférica o que sea alguna raíz o que necesiten mostrar algún tipo de superficie diferente pero generalmente se utiliza este tipo de ilustración para botánica científica. Se arma una lámina que se suele trabajar de material derbario. Últimamente a veces nos hemos encontrado con algunos investigadores que nos han pedido trabajos de material vivo pero lo más común es que se trabaje de material derbario estos cuatro ejemplos que puse ahora voy a mostrar los otros dos pertenecen a una revisión que hizo Liliana Catinas que es la esposa del doctor Crisi del género Leuqueria y nosotras le hicimos 30 láminas con cada una de las especies del género que Liliana quería revisar en cada lámina se va a encontrar con estructuras diferentes pero si observan tienen todas el mismo trabajo es tinta rotring lineal con algún punteado en algunas zonas muy específicas en las que el investigador o la investigadora nos pide mira yo necesito que esto sobresalga porque es un bulbo porque tiene pelo porque es cóncavo porque es convexo porque las hojas tienen esporas y necesito que se vean en esas hojas etc. Esta planta pertenece a la misma familia y la diferencia con la ilustración naturalista nos las da Harchevsky en un libro de ilustración muy importante que hay para nosotros los ilustradores científicos en el que nos explica que con independencia de la precisión que haya en un trabajo naturalista su finalidad no es transmitir información científica es un trabajo plástico es un trabajo que se hace para el observador o para el artista una obra de ilustración botánica naturalista es una obra plástica generalmente que esa es la diferencia principal con la ilustración científica naturalista con la ilustración científica botánica en la ilustración científica botánica ustedes van a ver que todas las estructuras de las plantas tienen la escala es imposible representar una lámina botánica sin las escalas correspondientes eso sería un error porque no estaríamos sabiendo a qué escala estamos trabajando en cambio cuando trabajamos con ilustración botánica naturalista nos podemos dar ciertos ciertas licencias y nos podemos permitir trabajar como en este caso por ejemplo en tinta rayado y no poner la escala y hacer algo un poco más plástico con un fin más ornamental que científico pero aún así conserva las estructuras propias de la especie que estábamos ilustrando porque el vicio se arrastra y no se pierde y aunque nosotras hagamos ilustración naturalista de todas maneras la pierna en la ciencia la tenemos siempre acá tenemos ilustración naturalista en diferentes soportes esto está hecho sobre papel madera con tinta y virome blanca en este caso es lápices policromos la flor que está a la derecha la verdad es que no me acuerdo el nombre les pido mil disculpas la del medio es una viola y la que está a la izquierda es una fucsema guellánica si alguien me ayuda con la de la derecha se los agradecería pero la verdad es que no me acuerdo pero como ven aún siendo algo más de corte naturalista nosotras siempre respetamos la forma el color original de la de la planta tiene una patita más en la ciencia que en el naturalismo acá hay otros dos ejemplos la eliconia rostrata es una planta que nos encanta crece en en las cataratas y y la verdad es que verla en vivo es es un espectáculo maravilloso es una planta que tiene un rojo que es divino y después la tropa veladona la hicimos para una serie de de ilustraciones que realizamos sobre plantas que se usaban como remedios o como veneno o con usos medicinales y no medicinales durante la edad media que probablemente ese sea algún curso que demos en algún momento con ustedes y está hecha en lápices policromos y por último mostrarles que otra forma de hacer ilustración botánica naturalista es llevar un diario de lo que nosotras denominamos un journal que lo llevamos siempre en la mochila y cuando vemos una hojita una plantita una florcita que nos gusta la pegamos y después la ilustramos y tratamos siempre de captar cómo es la flor viva para poder hacer después algún tipo de recreación real de la especie les agradezco muchísimo por su atención si tienen alguna pregunta para hacerme después de que terminen los demás oradores voy a estar más que dispuesta a contestarles mil gracias Laura gracias Lau acá sigo transmitiendo qué hermosos trabajos grosas Lau Ivane súper recomendable sus trabajos y cursos dice Inés por YouTube la gente la gente se suma también con los nombres de las plantas ciclamen al java están ahí unos comentando con otros claro porque la fucsia maguillánica le dicen alijava o pendiente de la reina o algo así claro buenísimo buenísimo que se sumen también con comentarios impresionante Laura bueno felicitaciones de todos los asistentes por YouTube muchísimas gracias bueno bueno seguimos entonces con el siguiente es de es del noroeste de nuestro país de la provincia de Misiones ahí ya aparezco llega Federico Castilla Federico Javier Castilla él es guardaparque del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones actualmente está trabajando en el parque Boconá estuvo antes en la reserva de la biófera Yabotí y bueno participó de numerosos proyectos como el proyecto Zorro Pitocó y el proyecto Yerurá este último financiado por una agencia de cooperación por la JICA la agencia de cooperación de Japón y bueno y nada un gran amigo y un excelente guardaparque muy comprometido lo voy a decir con con su función y con la conservación de los ambientes naturales así que bueno buenas tardes a todos bueno un gusto compartir con ustedes tenía un poquito de miedo cuando Agus me me mandó un mensaje y me dijo si podía participar la verdad que no soy de la rama de la botánica pero bueno estoy rodeado de mucha selva y de muchas plantas entonces era como bueno un desafío poder contarles el trabajo que hago entonces cuando me hizo la pregunta de bueno por qué me fascinaban las plantas yo quise contar un poquito la historia de por qué cómo llego yo a las plantas porque durante toda mi carrera trabajé con las aves soy observador de aves tengo varias publicaciones que tienen que ver con la observación de aves pero bueno no era el tema que nos tocaba ahora entonces quería nombrar a mi principal mentora o de la cual llegué a la a la botánica que es mi mujer Cecilia Percuoco ella hace unos años trabajaba con el ararí Calofilum Brasiliensis es un árbol que que bueno que crece acá en Misiones en las costas del río Paraná en San Ignacio y en Corrientes en la isla Pipé y sobre la costa del río Paraná digamos y bueno y fue ella quien me acercó a la botánica digamos ella le gustaban mucho las plantas entonces la acompañaba yo en alguna de sus campañas para disfrutar de la naturaleza y bueno y despuntar el vicio que era la observación de aves además quisiera hacer una mención también a dos personas que en todos estos años yo trabajo en el Ministerio de Ecología desde el 2005 que me fueron formando si bien la primera que es Manuela Rodríguez no trabaja en el Ministerio pero siempre estuvo acompañándonos formándonos prestandonos materiales inculcándonos su pasión por las plantas y la otra persona que sí es un compañero un colega que es José Raíns también un fanático de las orquídeas del cual fui aprendiendo muchísimas cosas como bueno varias de las fotos que vamos a ir viendo como esta cigopeta talón maxiliaria bueno vamos a ir pasando para no aburrirlos con los nombres además no me los sé todos de memoria entonces bueno y fui recolectando también muchas de las plantas que vemos en esta presentación las tengo aquí en mi casa fueron rescates que se hicieron bueno esta vainilla rojasiana se hizo un rescate en San Ignacio cuando la ciudad de la cota de Yacyretá iba a inundar gran parte de la costa bueno la traje a mi casa la cultive bueno lo que más tengo en mi casa son son orquídeas me gustan mucho las orquídeas pero también durante todos estos años he trabajado en muchos lugares hoy estoy en Moconá donde bueno está presente esta especie que es endémica de la costa del río Uruguay es una diquia de virifolia si bien las últimas crecidas del río Uruguay ha hecho que esta especie está sobre la base del salto y en el arroyo Yagotí también crece sobre la piedra y bueno ha hecho que las últimas crecidas sí perdón no estás pasando las diapos las diapos le digo ¿no se ven? no quedó viéndose la primera voy a cerrar y volver a abrir no sé dale a ver dale a ver decime vos si se ve a ver pone así para compartir grande ninguna se dio no 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 quedó siempre en la primera diríamos la del salto claro en la la portada digamos si no Fede no maximices y de última las amas chiquitas ¿no cambió tampoco? no dejate Federico porque si cuando fuiste a compartir pantalla fíjate que es lo que estás compartiendo porque me parece que la presentación te la abre en otra pantalla y si desde el Zoom estás compartiendo la pantalla del del powerpoint no te está abriendo la presentación del powerpoint bueno disculpe estos inconvenientes técnicos son cosas que pasan ahí va ahora sí ahí se ve el tucán perfecto ahí ahí pasó tucán bueno bueno voy a ir hasta voy a ir pasando rápido entonces les pido disculpas esa era Cecilia sí bueno vamos rápido entonces este es el ararí Manuela José algunas de las orquídeas que tengo acá en casa como les contaba creo que hasta acá había llegado ¿no? esta es la diquia la hidrifolia les estaba contando bueno que en los últimos años no se ve tan frecuente esta especie sobre los altos el ceibo misionero el culandrillo hasta acá es como voy a hacer una pausa porque de acá en adelante voy a nombrar a dos amigos que me han envuelto digamos en el mundo de los helechos yo en el año 2012 entro a trabajar en la estación biológica Marcio Aires como responsable de la unidad de investigación de la reserva de biófera Yagotí y conozco a dos personajes que me envuelven en el mundo de los helechos que son Gonzalo Márquez y Agustina Yañez estos en Moconá y bueno y de ahí empecé con mi fascinación por por los helechos y acá los tenemos más cerca a los dos y bueno siempre era el guardaparque que hinchaba y intentaba aprender un poquito más de los helechos y todos los años volvía a preguntarles los nombres y cómo se llamaba esto y cómo lo otro los dejé locos estos casi ocho años pero bueno siempre acompañándolos ¿no? hasta que llegamos el que a mí más me gusta que es la anemia que este año me aprendí el nombre científico y estoy recontento con eso y bueno nada muchas gracias muchas gracias Fede sorry con los inconvenientes técnicos no no hay problema no hay problema yo estoy intentando yo no sé si estoy intentando que la gata no se no sé gracias gracias Fede acá la gente en YouTube después de que solucionamos los problemas técnicos se maravillaron con las orquídeas que tenés en tu casa no qué buenas fotos qué buenas qué buenas plantas que tenés yo quiero decir que Fede es un aficionado lo invitamos porque es un aficionado increíble a las plantas y el jardín de su casa es si bien está en Misiones y todos sabemos que en Misiones el baldío es la selva lo que es lindo de esa provincia pero además el patio de Fede es una selva literalmente y tiene mucha mucha dedicación para con sus plantas así que la gente es súper contenta con las fotos que compartiste y acá Gonzalo que está en YouTube también dice que lo emociona muchas gracias y bueno y también invitar a la gente a trabajar en la selva en otros grupos de plantas también no solamente porque hay tanto por conocer todavía en los ambientes selváticos de nuestro país no solamente en Misiones también en las Yungas pero bueno acá con cualquiera que quiera ir a a Moconá o andar en los Gomones eso que yo no sé si me subiría pero bueno bueno los chicos hicieron paseos paseos en calle conmigo así que saben lo que es yo me veo y me muero pero bueno alguna vez habrá que animarse así que gracias no gracias a ustedes por invitarme bueno el siguiente es el corador es Ezequiel ¿vera? Ezequiel es paleomotánico investigador del CONICET en el MACAN como le decimos nosotros el museo el museo argentino de ciencias naturales Bernardino Riodavia a su vez es jefe de trabajos prácticos en el área de paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y bueno sus líneas principales de investigación me ponen pasadas y presentes o sea que por ahí había una que era que era de antes y otra es actual anatomía y sistemática de lechos fíjate y coníferas del Cretácico temprano de Patagonia y Antártida y Antártida perdón y troncos de gimnospermas y angiospermas con anatomía preservada del Cretácico tardío o sea veo que básicamente trabajas en el Cretácico principalmente en el Cretácico sí bien bueno muchas gracias y adiós bueno muchas gracias por la presentación y por la invitación sí es líneas pasadas y presentes porque empecé trabajando en a ver voy a empezar un cachito antes yo llego a las plantas medio de casualidad porque en mi formación yo soy biólogo y en mi formación apuntaba más a a los dinosaurios que es lo que le gusta la mayoría en la paleontología pero medio de casualidad terminé trabajando en plantas y era un grupo de plantas en un grupo de organismos del cual tenía poco conocimiento y nada me terminé me terminó fascinando y voy a tratar de resumir un poquito tratando de juntar las dos preguntas que eran los disparadores en una sola de por qué me fascinan las plantas y qué tienen interesantes las plantas para ver si las plantas fósiles para ver si logro transmitir esa fascinación y lo lo de las líneas de trabajo es que algunas fueron parte de mi tesis doctoral que ya casi no me queda nada de eso y lo otro es lo más novedoso yo lo que traté de armar es un pequeño powerpoint tratando de contar un poquito a ver si funciona una muy resumida historia del registro fósil de las plantas pero pensando en cuán importantes son las plantas para lo que conocemos hoy en día en la tierra uno puede pensar hoy en día en los ecosistemas y es imposible no pensar en las plantas y acá lo que voy a tratar de mostrar un poco es en qué medida las plantas son importantes para para lograr imaginarnos o entender los ecosistemas actuales la tierra tiene 4.500 millones de años y hace 3.500 millones de años empiezan a registrarse los primeros organismos relacionados con las plantas organismos fotosintéticos que ya de por sí son los que generan el primer gran cambio en la tierra con la oxigenación con la generación de oxígeno atmosférico esto que están las imágenes son denominados estromatoritos que son estructuras que que son sedimentarias pero son de origen biológico formadas por actividades principalmente de cianobacterias y que tienen que ver con la fotosíntesis o sea la fotosíntesis y la actividad de estos microorganismos son los que en el fondo terminan generando que la atmósfera terrestre sea respirable y que es básicamente el primer paso si queremos pensar en la tierra hoy en día una tierra con oxígeno y con vegetación esto estamos hablando mil años después de que la tierra se forma hace 3.500 millones de años obviamente estoy hablando de organismos muy sencillos podríamos decir que son plantas o no eran organismos fotosintéticos el siguiente paso que tal vez que a mí me parece muy loco pensarlo la verdad es pensar una tierra donde no hay plantas lo que hay que pensar es una tierra donde no hay vegetación y hace unos 470 millones de años empiezan a aparecer las primeras plantas las plantas más antiguas que se conocen algunas de las más antiguas se conocen a partir de fósiles de Argentina que son estas estructuras que están acá arriba que se denominan criptosporas que son esporas de plantas muy posiblemente parecidas a briofitas a musgos como estos que están abajo son plantas sin tejidos de conducción especializados pero que serían las primeras plantas que efectivamente colonizan la tierra son plantas que prácticamente no tienen sistema de raíces están sobre las rocas y sobreviven como pueden y un poco más cerca de nosotros en el tiempo hace unos más o menos unos 430 millones de años empiezan a aparecer las primeras plantas vasculares que es una representación de lo que tienen acá esta se denomina Cuxonia y esto sería un un paisaje podemos decir de ese momento en el cual todas estas pequeñas plantas que no medirían más de 10 centímetros estarían ahí viviendo sobre la superficie piensen que no hay suelo como lo conocemos en un bosque actual o sea es el sustrato la roca y las plantas creciendo plantas sin hojas haciendo lo que podían este tipo de vegetación es la que existe durante varios millones de años hasta que para mí rápidamente desde un punto de vista del tiempo geológico empiezan a aparecer los primeros árboles y acá es donde se ve un segundo gran cambio en la en la historia de la tierra en los ecosistemas terrestres porque empiezan a darse bosques árboles grandes árboles que generan espacios en donde pueden vivir animales se empiezan a desarrollar grandes raíces que penetran en el suelo que eso empieza a generar otro tipo de interacciones la formación de suelos con distintos horizontes y esto es más o menos al mismo tiempo que se empiezan a registrar las primeras evidencias de animales en un ambiente terrestre o sea la llegada al ambiente terrestre de los animales está dada principalmente porque había plantas y sin las plantas colonizando el ambiente terrestre la conquista del medio terrestre por parte de los animales no habría existido porque no habría habido un ambiente propicio para colonizar la foto la foto de este fósil que tienen acá es una planta que se denomina Archaeopteryx que suena muy parecida a un pájaro fósil que es Archaeopteryx pero esta es una planta es un grupo de plantas extintos que se denominan progimnospermas que básicamente eran árboles con madera pero que se reproducían mediante esporas y las hojas eran muy parecidas a las de los helechos era básicamente una mezcla entre un helecho y una y una gimnosperma y ya hace casi 400 millones de años estaban formando verdaderos bosques entonces estamos hablando de un o sea los dinosaurios aparecen para hacernos una idea los primeros dinosaurios aparecen hace unos 220 230 millones de años piensan que esto es mucho antes en la historia de la tierra y ya había bosques y durante gran parte de la historia de la tierra esos bosques lo que se ven reemplazos en la vegetación empiezan a aparecer grupos modernos como estas las araucarias coníferas helechos pero hay algo que falta que seguramente lo pueden notar en esas reconstrucciones que es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en la naturaleza en cualquier lugar al que vayamos y que estuvo en todas las fotos que hubo en las presentaciones de hoy que son las flores y las flores como estructura mejor dicho las angiospermas como grupo son un grupo que aparece bastante recientemente en la historia de las plantas hace unos 130 millones de años acá sí ya había dinosaurios de hecho aparecen en el periodo cretácico que es el último periodo en el cual tenemos registros de dinosaurios no habían acá lo que puse son ilustraciones fotografías de tres flores para que vean cómo se preservan distintos tipos de flores en el registro fósil en particular la del medio es una esterace que se encontró en Patagonia en la cual participó el doctor Crisi también en la publicación y el surgimiento de la flor genera un cambio muy rápido y muy drástico en la vegetación uno ve que las flores no sólo tienen relación no sólo relacionan a las plantas en sí sino que también generan interacciones o vínculos con otro tipo de organismo y esto se da hace unos 130 millones de años y se pasa muy rápidamente en 30 o 40 millones de años de paisajes similares a estos sin flores a lo que uno está más acostumbrado a ver ambientes donde hay muchos más colores no es sólo un verde que cubre toda la vegetación y estas mismas flores que rápidamente desde un punto de vista hablando en tiempo geológico pasan de ser un elemento muy minoritario a ser dominantes en los ecosistemas también provocan que se den otro tipo de interacciones hay registros de evidencias de coevolución entre insectos y plantas porque sabemos en la actualidad que las plantas las flores son polinizadas por insectos pero tenemos registros de más de 100 millones de años de insectos que actúan como polinizadores aves que tienen restos de polen en su interior que estarían mostrando que estas aves visitaban las flores ya hace más de 40 millones de años todo este proceso coevolutivo que generan las angiospermas las flores afecta a un montón de organismos diferentes hoy en la actualidad es muy común pensar en un picaflor que se alimenta de flores y actúa como polinizador o un insecto pero a veces verlo en el registro fósil es más difícil y al mismo tiempo es más impactante poder ver eso hace varios millones de años y otra cosa que produce el surgimiento de las angiospermas en este último gran hito en la historia evolutiva de las plantas es que se generan otros espacios u otros nichos ecológicos y acá puse fotitos de lechos porque por un lado me encantan los lechos pero aparte porque son muy ilustrativos de esto y es el surgimiento de grupos epífitos que crecen sobre angiospermas como son los lechos de la familia polipodiace como estos dos que tienen acá que son se observa que aparecen y evolucionan prácticamente en paralelo con las angiospermas y de hecho se entiende se interpreta que justamente el surgimiento de las angiospermas habilitó o posibilitó que un montón de grupos de plantas pudieran evolucionar en paralelo entonces como para tratar de resumir un poco por qué la fascinación por las plantas y la verdad es que si uno piensa en los ecosistemas de hoy en día tiene que pensar que todo lo que vemos hoy en día tiene que ver con las plantas pero no en el sentido no solamente en el sentido de plantas como productoras de oxígeno en la actualidad sino por todos esos grandes hitos en la historia evolutiva de las plantas que permitieron de alguna manera que otros grupos de organismos pudieran desarrollarse y colonizar el planeta y ahí va a terminar mi breve presentación sobre por qué espero haber sido claro gracias gracias Ezequiel me encantó gracias Ezequiel muchas gracias el cardito gracias el famoso cardo ese cardo es famosísimo no dice no pero de que rayo rayo un cura no lo dije fue un hito ese fósil fue un antes y un después de ese fósil ¿qué decís Agus? no no nada comentarles lo que dicen en Youtube muchas gracias que interesante Ezequiel después también la gente se saluda por Youtube me encanta eso se empiezan a encontrar conocidos hay todo un encuentro aparte y bueno acá en el chat de Zoom también muy interesante muchas gracias bueno super el costado es reinteresante en Youtube siguen subiendo así que estamos una excelente inauguración del canal y gracias a ustedes así que gracias de nuevo por estar bueno voy a voy a proceder al uy se me fue a la siguiente oradora Graciela Barreiro estoy con sonidos bueno Graciela es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Buenos Aires magíster en gestión ambiental de la Universidad Nacional de San Martín con estudios de posgrado en endobotánica en la Universidad Nacional de Córdoba mira vos Graciela yo también estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y comunicación en la Fundación del Sur KS fue editora durante más de 10 años de la revista desde los jardines con distribución en todo el país y en países limítrofes Uruguay Paraguay columnista en radio y es autora del libro Los Árboles de la Ciudad de Buenos Aires y bueno actualmente desde diciembre de 2019 y hasta la actualidad dirige el hermosísimo Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires Carlos Taiz así que Graciela muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar acá y bueno escuchamos adelante gracias a ustedes por la invitación y es desde 2009 que dirijo el Jardín Botánico desde 2009 ya son más de 11 años y creo que esa es la respuesta a la segunda pregunta que hacías que es cuál fue el hecho que determinó mi conexión total y mi definitiva con las plantas y fue sin duda el haber llegado a dirigir el Jardín Botánico me pareciera que uno estudie y se prepara durante muchos años para llegar a eso y finalmente se consigue tuve la suerte de conseguirlo y mi trabajo es diferente al de ustedes mi trabajo es de gestión yo no soy botánica soy gestora y lo que me toca es llevar las cuestiones botánicas al lenguaje diario al lenguaje de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires o de quienes nos visitan tratar de de moldear un poco los comportamientos sociales hacia el cuidado de las especies que muchas veces no es fácil porque es tratar de transmitir que es cuidar la flora o que es una extinción masiva o ese tipo de términos que ustedes manejan también pero no toda la sociedad los maneja tratar de poner de acuerdo la visión social y la visión gubernamental a veces más difícil que la social todavía en el camino a la conservación de especies usar todo lo que es el trabajo de ustedes como base digamos como base para como soporte para lo que es la gestión pública en mi caso el jardín botánico es eso es una especie de camino de conexión entre la ciencia y la sociedad que creo que es muy necesario imprescindible y para contestar a la primera pregunta que es que me fascina de las plantas o porque las plantas me fascina me preparé un pequeño video dura tres minutos con mi voz grabada así que los invito a verlo a ver si puedo ponerlo en marcha me preguntan si me fascinan las plantas me preguntan por qué me dediqué a ellas me preguntan qué significan para mí y no sé si se puede encontrar una respuesta a eso porque tiene que ver mucho más con la inteligencia emocional que con principios racionales sobre la química y la física no es que me fascinen las plantas porque son capaces de conservar la vida bajo la forma de una semilla durante miles de años o porque puedan reproducir seres completos a partir de la simple división de las células de un tejido o porque puedan reproducirse de muchas formas diferentes o porque son capaces de asociarse en simbiosis con otros organismos y tomar de ellos sus beneficios es decir es todo eso sí más el hecho de que parecen ser los seres vivos más inteligentes que existen ¿cómo definir inteligencia? ¿es la habilidad para hacer crucigramas? ¿es la facilidad de palabras frente a un auditorio? ¿es encontrar caminos para sacar ventaja a los demás en una carrera profesional? ¿es la inteligencia un atributo solamente humano? lo que sí es solamente humano es usarla para hacer el mal pero eso es tema de otra charla creo que la inteligencia es la habilidad de comprender que sirve para convivir en paz en un grupo social y para encontrar mecanismos de resiliencia frente a las adversidades y si tomo estos conceptos como sinónimo de inteligencia ¿acaso hay seres más inteligentes que las blancas? ¿no son las especies vegetales acaso capaces de emigrar frente a los cambios climáticos? ¿no van achicando sus hojas y bajando en altura cuando el clima se hace adverso al subir la montaña? ¿no conviven en paz en montes bosques y estepas? ¿no tienen acaso mecanismos de supervivencia extraordinarios? las plantas se mueven no a una velocidad visible claro hacen sonidos y se dice que hasta son capaces de reconocer a otros organismos y admitirlos o rechazarlos según su conveniencia ¿cuántos diseños industriales matemáticos estéticos y hasta de armamentos han sido expiados por ellas? ¿cuánto han dado de sí a lo largo de la vida de los hombres sobre la tierra? son la pura imagen de nuestra propia supervivencia más aún creo que contienen todavía los secretos que darán respuesta a muchos de nuestros problemas secretos que todavía no hemos sido capaces de descubrir y cuidado porque si se siguen extinguiendo a la tasa actual muchas especies se llevarán esos secretos con ellas pero hay otro aspecto y es la forma en que nosotros quienes nos dedicamos de una manera u otra a trabajar con plantas nos relacionamos con los demás a través de ellas y como los seres humanos atraviesan esa relación que casi siempre es armónica y pacífica nunca falla cuando hablamos de plantas quien nos escucha sonríe esos son por eso nos fascinan todas las fotos fueron tomadas en el jardín botánico de la ciudad a excepción de estas paradas de la provincia de San Luis muchas gracias lloré esa es la razón por la que las plantas me fascinan no estaba no estaba notado que iba a pasar Autina no, no emocionadísima necesito llorar gracias esa es mi función conectar la botánica con los porque realmente es todo lo que vos decís es tal cual no, no, no yo bueno soy de llanto fácil me llegaste al cuore así que gracias gracias Graciela hermosísimo bueno acá sí las 190 personas que nos miran por YouTube comentan todos al unísono una obra de arte me encanta lo que dice Graciela muchos elogiando tu gestión en el TAIS Graciela la mejor directora del TAIS abrazo grande de Gabriela Benito un saludo Gabriela también felicitaciones Graciela por tu gestión en el jardín botánico lo digo como visitante como biólogo bueno montonazo de saludos una catarata de corazones para Graciela muchas gracias Graciela y fue como una especie fue como un poema lo hiciste Graciela fue como un poema la verdad que fue un poema así que bueno muchísimas gracias bueno ahora me recupero me recupero y vamos a presentar a nuestro último orador doctor Cris está por ahí no se me fue ¿no? no estoy acá bueno el doctor Cris es ahora actualmente profesor emérito de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata bueno es académico de número recientemente nombrado de la Academia Nacional de Ciencias y ya lo era de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria fue profesor de taxonomía de evolución de botánica sistemática y biogeografía en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata fue investigador superior del CONICET fue jefe del Departamento Científico de Plantas Vasculares del Museo de la Plata bueno y tiene tantos méritos que es imposible nombrarlos puedo decir ha publicado más de 150 trabajos científicos dictó muchísimos cursos participó en un montón de simposios formó muchísima gente dentro de los cuales me incluyo bueno ha ganado muchísimos premios ha ganado el premio José a la trayectoria 2009 premio nacional bueno tiene méritos todo el mundo lo conoce es un excelente divulgador de la ciencia y bueno yo le tengo mucho cariño mucho precio y le agradezco profundamente doctor que esté que haya aceptado la invitación y que esté aquí presente con nosotros así que bueno lo escuchamos gracias Mariana por la generosísima presentación yo quiero agradecer a Mariana Grossi a Agustina Yáñez y a Vanina Salgado el hecho que me hayan invitado a participar de esto y es un honor compartir en este momento con la presentación con con Mauro con Laura con Federico con Ezequiel con Graciela es un honor me siento honrado ante esa situación y estoy agradecido a ustedes por permitirme que esto suceda también quiero agradecer voy a hacer un punto personal antes de empezar quiero agradecer a mi esposa Liliana Catinas a la cual siempre me la presentan como mi esposa entonces yo alguna vez quisiera en algún lado que me la presentaran a mí como el esposo de ella digamos ya que vivimos en una época donde hay que darle a las mujeres que se creen que lo merecen Liliana es la fuerza que hace que muchos de esos trabajos y muchas de esas cosas sean méritos de ella más que mío bueno vamos adelante con esto muy agradecido ante esto las plantas es difícil definirlas mucha gente las entiende como como las plantas superiores y así es como yo las entiendo también ahora si uno quisiera hacerlas científicamente uno tendría que decir que son aquellas que tienen clorofila y B almidón como sustancia de reserva y pared celular de celulosa esta definición incluiría las algas verdes junto a las plantas superiores digamos a las antiguas hipnospermas a las teridófitas y a las es decir plantas vasculares más que todo incluso la gente las reconoce más con las plantas con flores la primera pregunta que hacen es ¿por qué te fascinan las plantas? bueno las plantas siempre me fascinaron por tres cosas por su historia evolutiva por ser soporte de la vida toda y por hacer posible la existencia de la humanidad vamos a la primera me voy a superponer un poco con Ezequiel y le pido disculpas porque el que sabe de esto es él no yo así que cuento un poco lo que él ya contó y es que hace 3.500 millones de años fue el origen de la vida una molécula adquirió la capacidad de reproducirse y en algún momento de equivocarse o sea de generar también la evolución hace unos 3.000 millones de años aparecieron las cianobacterias que las mostró Ezequiel y eso generó la fotosíntesis y la emisión de oxígeno a la atmósfera lo que cambió totalmente una atmósfera sin oxígeno y vamos a ver que eso es fundamental para que otros organismos puedan vivir y que incluso en algún momento muy posterior de la historia evolutiva las plantas sean capaces de colonizar la tierra hace mil millones de años atrás una célula eucariote es decir de una célula ya más evolucionada engulló a una cianobacteria y que formó una relación endosimbiótica con ese eucariota y se convirtió en el cloroplasto o sea el cloroplasto es un organismo que se metió dentro de otro hicieron una relación endosimbiótica y generaron las algas verdes ese probablemente uno podría decir si me permiten es el ancestro de las plantas es el origen de las plantas hace 410 millones de años las plantas conquistaron el ambiente terrestre y hace más o menos 390 millones de años apareció la semilla digamos hace 140 millones de años atrás aparecieron las plantas con flores y hace esas plantas con flores que van a ser una gran revolución pero esa revolución aparece hace unos 60 millones de años cuando desaparecen en una última extinción desaparecen también los dinosaurios y eso permite que las plantas con flores junto con otros organismos superiores de animales como los mamíferos empiecen a predominar y generando los ecosistemas actuales y patrones biográficos actuales esos ecosistemas son la columna vertebral las plantas actualmente estos son los números actuales últimos existen unas 450.000 especies de plantas de las cuales son conocidas 380.000 conocidas científicamente pero la mayoría de eso que se conoce son unas pocas características y las áreas donde crecen o sea las plantas han empezado digamos a predominar a través de las plantas con flores pero no sabemos mucho de ellas todavía queda mucho por conocer y vamos a ver cuál es uno de los problemas por los cuales no estamos avanzando demasiado o a la velocidad que deberíamos respecto a eso hace 200.000 años atrás apareció el Homo Sapiens 60.000 años atrás o más o menos comenzó su migración desde África hacia el resto del mundo y acá viene el hecho más trascendente en la historia de la civilización es hace 11.000 años atrás el origen de la agricultura y ahí es el hecho fundamental de la historia de la humanidad no hubiera habido civilizaciones si las plantas no hubieran sido domesticadas y si uno va a ver cada una de las grandes civilizaciones que existieron va a ver que están basadas en una planta generalmente un cereal uno puede pensar piensen en las generaciones de los aztecas está el maíz o sea siempre la humanidad pudo transformarse en civilizaciones gracias al origen de la agricultura las plantas y la humanidad y la vida toda abastecen todo nuestro alimento proveen la mayor parte de nuestras medicinas suministran numerosos materiales que utilizamos para construir nuestras casas y nuestras vestimentas deparan con su belleza y diversidad un inconsimable placer estético como ha quedado más o menos a través de las charlas que hemos escuchado donde quedó claro todo esto protegen el suelo mejoran la calidad del agua que consumimos determinan climas locales proveen el alimento y protección al resto de los seres vivos forman la base de la supervivencia de la vida sobre la tierra piensen el fenómeno extraordinario de la fotosíntesis hace 3.000 millones de años atrás y es la captura de la energía solar y transformada para que el resto de los seres vivos generalmente podamos o estar protegidos o vivimos a partir de eso si voy a la segunda pregunta que hacen disparadora ¿tienes algo interesante para contarnos sobre las plantas? yo cambiaría el interesante por preocupante son las amenazas hay amenazas que son las extinciones masivas de especies y la declinación de la botánica como disciplina científica ahí estamos frente a la extinción masiva la que se llevó a los dinosaurios hace unos 60 millones de años fue la última de 5 extinciones masivas que hubo en la historia de la vida pero esta sexta extinción masiva casi comprobada como sexta extinción masiva está causada por el hombre la tasa natural de extinción de las especies esto cambia las tasas de extinción van cambiando con los distintos grupos digamos pero para las plantas sería 0.1 especie por un millón de especies por año actualmente esa tasa se multiplica por mil debido a las actividades humanas ¿por qué se debe eso? pérdida o fragmentación del hábitat sobreexplotación de los recursos vivientes invasión de las especies introducidas como vimos en la charla sobre las especies introducidas en Sierra de la Ventana contaminación del agua y del suelo y de la atmósfera el cambio del clima mundial cosa extremadamente grave pero si uno mira hay causas indirectas productos sobre todo sobre una cultura el crecimiento de la población tema digamos controvertido pero si la población el crecimiento de la población es un problema respecto a las extinciones de especies las políticas y sistemas económicos que atribuyen no atribuyen su debido valor al medio ambiente en esto tengo que ser honesto ha habido progresos yo recuerdo en mi juventud hace mucho tiempo atrás no había tantas políticas de protección al medio ambiente como hay en este momento en el mundo es decir cualquier chico de escuela primaria en este momento tiene una suerte de concepto respecto al medio ambiente e indirectamente a la conservación de la biodiversidad eso es innegable eso es innegable o sea que ha habido progresos ha habido victorias en el tema de las políticas pero falta mucho evaluación de políticas con una escala de tiempo inadecuada siempre he pensado he leído en algún lugar de que las políticas los políticos en todo el mundo deberían tomar decisiones con miradas pleitocénicas como se diría porque todo político en el mundo toma decisiones respecto a que cosas a que sucedan dentro del periodo de su reelección o sea cuatro o seis años se necesitan políticas o políticos que tomen decisiones o políticas que tomen decisiones que no van a ver los resultados positivos lo van a ver dos generaciones después pero que sea la grandeza de tomarlo con el costo que eso tenga la injusticia social vamos a volver a hablar sobre este tema es una de las cosas más graves que están sucediendo y que producen una gran cantidad de extinción de especies los pobres no son los que causan la extinción de especies la pobreza causa la extinción de especies eso está comprobado hay unos estudios muy interesantes sobre las Filipinas mostrando de qué manera eso sucede y luego la insuficiencia de conocimientos y errores en la aplicación de los mismos eso que sabemos poco por ejemplo eso que de las plantas de muchas de ellas sabemos pocas cosas ahora hay una declinación de la botánica es otra amenaza las pruebas esto mucha gente dice no no puede ser sí vayan al primer mundo y van a ver que no hay más departamentos de botánica que no hay más cursos de botánica que no los biólogos más destacados no reconocen las plantas más digamos no digamos las plantas una en particular no reconocen las más digamos las que deberían conocer hay deterioro de las colecciones hay falta de fondos dirigidos a la botánica hay falta de cargos yo creo que por decir un ejemplo yo creo que en Estados Unidos cuando digamos yo estudiaba hace muchísimos años estaba lleno de departamentos de botánica yo creo que ahora la cifra está debajo de 7 u 8 no recuerdo creo que va menos de eso desaparecieron completamente los cursos de botánica han desaparecido completamente en Estados Unidos aprenden botánica en cursos de ecología algo de identificación de plantas o cuando les hablan de plantas modelos como Arabidopsis si no no ven botánica ¿a qué se debe eso? se debe a tres cosas se deben a más pero les voy a hablar rápidamente al reduccionismo la biología molecular ha realizado éxitos extraordinarios extraordinarios maravillosos que nos han hecho progresar pero frente a a una cantidad de recursos limitada eso ha hecho que todo el mundo se esté dedicando a eso que sean los paradigmas dominantes y que todo se piense que se puede explicar a nivel molecular y no a nivel organístico o sea el reduccionismo está haciendo de que la botánica esté desapareciendo como tal y la mayoría de la gente es biólogo molecular yo miren voy a dar un ejemplo antes daban unos premios en ciencia y los premios eran en botánica digamos en distintos temas física química y demás era en botánica zoología y no recuerdo qué otros temas pero me parece que era una biología general en este momento en esos mismos premios dan biología dan ecología y dan biología molecular ya no existe más ni la botánica ni la zoología uno podría decir que la zoología es polifilética y bueno pero la botánica no tiene razón por haber desaparecido pero bueno esa es otra la lógica de mercado es otro tema es decir el sistema de mercado es un sistema de economía pero el dominio que ese sistema está teniendo sobre la cultura nuestra es extraordinario entonces ahora uno es bueno si está citado o sea el factor de impacto que es la idea de los consumidores uno es bueno si tiene muchos consumidores o sea las Kardashian son extraordinarias tienen muchos consumidores y tal vez un trabajo que tiene pocas citas pero porque se sale de la paradigma dominante tiene pocos entonces no no es bueno el trabajo y si publican una revista que tiene muchas citas esas revistas de alto factor de impacto van a solo aceptar trabajos que no se salgan de los paradigmas dominantes o sea que estamos frente a un grande progreso de la ciencia pero muy contenidos a los paradigmas dominantes y luego el lenguaje la palabra botánica está desapareciendo todo el mundo habla de ciencia de las plantas o ciencia de las plantas plant science y dicen bueno está bien no no está bien botánica fue una palabra que apareció en la ilíada hace no sé siete mil años y está desapareciendo porque se considera casi hasta se usa en trabajo científico como insulto dice no ese trabajo es botanizing están haciendo botánica el lenguaje es un constructor de realidad así que estos son los problemas que veo como amenazas ahora cuál es la clave para mí de todo esto esto es personal y a mi edad voy a hacer esto como autorreferencial y no es mi idea las ocho personas más ricas del mundo tienen tanta riqueza como las tres mil seiscientas millones de personas más pobres si esto no les parece que es el producto y este es el producto de nuestro tiempo ojo en la historia de la humanidad no debe haber existido globalmente esta situación la codicia trata a la naturaleza como algo neutral y sin valor estas formas codiciosas no sostenibles de lidiar con el mundo natural generan patrones de consumo y producción que destruyen el sistema de soporte vital de la tierra esto nos obliga a reexaminar las aspiraciones que rigen nuestra sociedad global las consecuencias materiales de la prevalencia de la codicia están llegando en todas partes incluyendo a las plantas y a la botánica las extinciones son el producto de la codicia y la botánica está sufriendo porque es la codicia la que nos hace vivir en un estado absolutamente regido por filosofía de la lógica del mercado voy rápidamente a algo que siempre vi como una metáfora hay una planta en el Amazonas una lecitidacia que tiene un fruto vertoletia excelsa que tiene un fruto del tamaño de un ananá que es muy sólido de una madera muy sólida que tiene una tapita y la llaman atrapamonos porque esa tapita se salta y quedan las semillas adentro los monos ponen la mano adentro del jarrón ese para sacar las semillas cierran el puño y no pueden sacar la mano y por eso lo llaman atrapamonos y andan corriendo por la selva con eso puesto sin poder desprenderse con solo si pudieran abrir la mano se desprenderían y esa es la más metáfora que la naturaleza nos brinda de la codicia nuestra única esperanza digamos herramienta frente a las amenazas es la esperanza la esperanza a diferencia del optimismo no está relacionada con la autoayuda y requiere reflexión compromiso amor y lúcida racionalidad ser cultivada mediante la práctica y la autodisciplina y reconocer el fracaso y la derrota pero negarse a capitular ante ellos el gran filósofo Walter Benjamin que peleó contra el fascismo antes antes de morir dijo no nos agradezcan las pequeñas victorias que tuvimos sino que recuerden las derrotas y eso que tal vez que tenemos que hacer es reconocer las derrotas hemos tenido como he dicho antes hemos tenido progresos respecto a la conciencia del medio ambiente pero ha habido derrotas tremendas y de esas nos tenemos que acordar no para capitular ante esas derrotas muchísimas gracias bueno doctor otra vez vuelvo a llorar y así hasta la eternidad le agradezco muchísimo la charla muy linda y muy cierto muy cierto todo lo que dice bueno acá bueno acá están un montón nos quedamos leé las bocas el agradecido soy yo el agradecido a ustedes y a los que están presentes en estas charlas como siempre después de sus reflexiones Jorge siempre nos quedamos como callados siempre que lo escucho me pasa lo mismo es como un asentir y asentir y asentir y asentir y bueno y acá en el chat de YouTube totalmente excelente charla todos coinciden con un poco con la reflexión sobre la botánica y sobre el compromiso que uno tiene que tener para sobre todo los que trabajamos en botánica para que eso no sea así este bueno nada excelente gracias volvemos a llorar muy buena reflexión aplausos de pie bueno ovaciones Mari no sé querés decir algo no acá leo los chats de acá el de acá el del Zoom bueno no sé René René te ponía Jorge estamos en el antropoceno antropoceno perdón no sé no sé a qué venía porque quedó a qué que habrás dicho Laura Blanco que dice magistral la ponencia del doctor Crisi Ana Lambarri maestro como siempre doctor Crisi de Ana Sandra Fernández brillante como siempre excelente doctor doctor Crisi dice Graciela Marrairo Graciela Mauro sublime Mauro Posati sublime con mayúscula todo Jessica Viera Barreto impresionante Alberto no me alcanzaba el lápiz para anotar están tomando sí siguen tomando notas Adriana para los que perdón para los que preguntaban vamos a la idea es dejar esta charla todo este festejo en YouTube como primer video inaugural del canal así que los que se lo perdieron obviamente lo van a poder ver y quizás también recortar las ponencias de cada uno para poder subir las redes después charlamos con cada invitado sigo 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 porque siguen sí bueno yo acá tengo preguntas Mari cuando quieras la última la última así nadie se queda sin que le lean su placer de escucharlo otra vez siempre con las palabras justas dice Sandra Fernández Carolina Calviño muchas gracias siempre muy enriquecido en escucharlo y un abrazo grande a Liliana le manda Carolina Calviño Liliana Fortunato excelente Jorge como siempre tu compromiso con la botánica Silvana Gambino brillante muchas gracias bueno Liliana grande Jorge grosso amigo a René a Clara el antropogeno en la era actual donde el Homo Sapiens está cambiando todo todo con mayúsculas dice René y ahí listo ya está leí todo así no se ponen celosos los de YouTube que siguen mandando cierro acá el chat de Zoom y dale preguntas tenemos un montón por cuestiones de tiempo voy a seleccionar una para cada uno así las repartimos entonces arrancamos por orden en principio antes que nada desde las preguntas muchas de estas preguntas también nos llegaron por nuestras redes así que voy a aprovechar para difundirlas por si alguno no nos sigue en Instagram la Sociedad Argentina de Botánica está como SocArgBot SocArgBot en Facebook tenemos una página que es Sociedad Argentina de Botánica y en Twitter es arroba Sabotánica Sab o Sabotánica así que nos pueden seguir en las tres redes en general compartimos siempre las tres y también tenemos un grupo de Whatsapp de difusión donde en general se difunden noticias por ahí más relacionadas con sí en general noticias en general cursos talleres congresos así que si están interesados en formar parte del grupo de Whatsapp obviamente para evitar spam solamente escriben los administradores por lo tanto no tengan miedo nos escriben a cualquiera de las redes que les acabo de dar y los agregamos al grupo de Whatsapp de difusión bien habiendo hecho estas propagandas arranco con la pregunta para Mauro nos necesitamos ahí Mauro atento la pregunta de Yamila Duarte en YouTube pregunta ¿cómo cultivas una planta que naturalmente crece en fisuras? bueno en esas fisuras se va acumulando materia orgánica se va formando un sustrato entonces estas plantas están adaptadas a vivir en esas mínimas fisuras yo lo único que hice y también por sugerencia de Agustín Bacchini que es un biólogo acá de Torkin que trabajó en su tesis con las poblaciones de Yantén y también hizo algunos ensayos de cultivo probamos él probó germinar todo después me comentó cómo hacer en qué época y todo y la verdad que la planta se desarrolló normalmente inclusive seguramente mucho más rápido porque al no estar contenida entre piedra el sistema radicular está más libre y tiene más disposición de sustrato entonces la planta crece libremente bueno pero en el Roquedal esto no sucede y muchas veces vemos una raya entre las piedras que es una leve fisura y las plantas están ahí creciendo por eso algunos ejemplares son muy antiguos pero tienen un tamaño pequeño en tres o cuatro años por mi experiencia la planta se desarrolló sexualmente o sea empezó a florecer inclusive en la naturaleza podemos ver ejemplares pequeños ya floreciendo porque hay toda una maduración fisiológica por supuesto pero son plantas que están adaptadas a vivir en esos pequeños biotopos por decirlo de alguna manera buenísimo muchas gracias Mauro de nada para Laura una persona por Instagram creo ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a hacer ilustración científica? que tome cursos en primer lugar y en segundo lugar que una vez que haya tomado los cursos practique 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 y siga practicando y no pare de practicar y no permita que la frustración le gane porque en un principio la frustración es muy fuerte porque uno espera hacer algo genial como te puede llegar a salir después de 10 o 11 años de trabajo al primer laburo y no pasa eso entonces le recomendaría eso primero que se forme con gente capacitada y después que practique mucho me imagino que juega mucho eso de dibujo bien dibujo mal no sirvo para dibujar exactamente sí sí buenísimo gracias Lau no por favor bueno a ver para Fede había un par pero esta en particular ¿conoces algún tipo de interacción entre plantas y aves en misiones? Fede no se te escucha Fede no no estás muteado tiene que ser algo de a ver si te desenchufas los auriculares capaz ¿me escuchás? ahí sí dale esto de la tecnología se ve que no es lo mío ¿no? ya quedó claro como te decía hay un montón de interacciones entre las aves se me viene a la mente un montón de casos como el de los picaflores o los nidos en huecos de árboles digamos hay un grupo muy interesante que les sugiero lo visite que es el del proyecto Pino Paraná es un grupo de investigadores del CONICEL que trabajan en San Pedro la investigadora principal es Cristina Cucle y bueno y ahí pueden ver hay un montón de interacciones entre su alimentación aquellas especies de aves que se alimentan exclusivamente de semillas o de frutas que están en misiones para no para no cansarlos digamos y quedarme yo solo hablando después está el jardín de picaflores en Iguazú también ahí pueden ver las interacciones entre plantas y los picaflores la verdad que es un mundo enorme ¿no? y bueno a mí me fascinan las aves y ahora también las plantas así que es un grupo muy interesante buenísimo Fede después por ahí podemos dejar los links o algún link en los comentarios de YouTube cuando subamos el video así el que ve este video puede hacer link hacer clic directamente ahí y va a los proyectos dale es un grupo que está en Facebook no sé si tienen alguna página o algo que se llama Proyecto Pino Paraná la investigadora es Cristina Google pero tienen bastante infusión ahí en el Facebook buenísimo vayan a Facebook entonces genial bien para Graciela no para Ezequiel perdón primero Romina Lara en YouTube preguntaba ¿Cuál crees que es el factor principal de la coevolución? Se ve afectada en el sentido de encontrar especies vegetales que no tienen algún animal vehicular de propagación claro el factor principal de la coevolución lo real es que si bien en otros grupos de plantas se dio el evento covolutivo no angiospermas con insectos porque ya se reconocen registros de angiospermas que eran polinizadas por insectos honestamente yo entiendo que tiene que ver con la gran velocidad o rápida evolución que sufrieron en angiospermas y en paralelo se dio con otros organismos más que otros grupos de plantas que no se ve una diversificación tan exclusiva también el hecho de que la flor como estructura participa en la mayoría si no en todas las relaciones covolutivas con respecto a la polinización creo que en otros grupos de plantas no está presente o por lo menos no una estructura tan diversa como se ven en las angiospermas que una uno habla de una flor pero en realidad son un montón de estructuras distintas las flores en cambio en otros grupos de plantas no es tan diversa la estructura la fructificación entiendo que debe venir por ese lado pero la certeza absoluta no te la puedo dar bien buenísimo ese cada uno obviamente desde su metier bueno para ahora y para Graciela esta es re interesante ¿te parece que con la pandemia creció el aprecio por lugares públicos como el Jardín Botánico? sin duda porque al no poder juntarnos en en casa hemos buscado mucho el espacio abierto el espacio público además con la semi certeza de que ahí no nos vamos a contagiar y lo que sí creció mucho es en todos los países es el aprecio por las plantas hubo hubo una así como la gente se volcó a a comprar más plantas a tener más plantas en casa a trabajar en jardinería eso fue muy notable más en países desarrollados que en el nuestro donde la gente puede a veces destinar dinero a hobbies o a esos gustos un poco fuera de lo que es el gasto diario el Jardín Botánico cerró sus puertas en marzo como todo en marzo del año pasado del 20 y las reabrió en septiembre y desde entonces tiene una cantidad grande de visitantes lo que sí ahora no son más del exterior como eran antes sino que son la mayoría porteños o de la Argentina digamos los que han podido moverse dentro total eso en la aclaro que nunca dejamos de trabajar a pesar de que el jardín estaba cerrado el personal trabajó todo el tiempo aún en pandemia supongo que en las grandes ciudades como se vio en la ciudad de Buenos Aires los espacios verdes cobraron vital importancia y nos dimos cuenta de lo importante que son los espacios verdes en las ciudades principalmente bueno y finalmente para Jorge ¿qué le dirías a alguien que pese a todo quiere empezar una carrera en botánica? ¿qué pregunta? no si si tiene la vocación si tiene la vocación no hay nada mejor que trabajar en lo que uno ama no tiene precio trabajar en lo que uno ama amar lo que uno hace es maravilloso mi experiencia personal y aprovecho esta pregunta final para decirle gracias a las tres que organizaron esta reunión como mi amada Sociedad Argentina Botánica que ustedes jóvenes la estén llevando de esta manera digamos es uno de mis primeros amores en la botánica ha sido la Sociedad Argentina Botánica gracias a las tres gracias Jorge lloro de nuevo por favor esto es una telenovela esto es una telenovela una telenovela cuando te termina bien bueno ya que ya que Jorge nombró la sociedad obviamente también están todos invitados los que todas y todos los que no están asociados a la Sociedad Argentina de Botánica sepan que la Sociedad Argentina de Botánica no solo es para aquellos que trabajan en Botánica investigando haciendo docencia sino también para aficionados a las plantas así que si desean asociarse para los socios siempre hay beneficios de descuento en talleres en cursos ahora sumamos un poco de merchandising botánico la idea de la Comisión Directiva es organizar ir organizando actividades como esta y como otras así que en la página web que es un momento que no la tengo a mano ahora se la copio bueno pueden igual en nuestras redes está pueden asociarse directamente es una cuota anual y bueno y acuérdense que están las jornadas en que acá lo veo Alberto porque forma parte del Comité Organizador la Comisión Organizadora de las Jornadas de Botánica que van a ser en septiembre de manera virtual pero van a estar buenísimas igual así que también se pueden inscribir y mandar sus trabajos a las jornadas de Botánica que bueno es la primera vez en la historia de la Sociedad Argentina de Botánica y se van a hacer unas jornadas virtuales pero bueno estoy como Alberto me tocó ser Presidenta en pandemia pero hacemos lo mejor que podemos así que y con todo el amor del mundo así que bueno yo desde lo personal les agradezco y en nombre de toda la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Botánica les agradezco muchísimo a los gradores que hayan aceptado que hayan estado a todos los presentes acá en el Zoom y en YouTube inauguramos canal con un éxito aparentemente rotundo o muy bueno no sé pero bueno estuvo bien y bueno y seguiremos adelante porque esto recién empieza así que bueno y que vivan las plantas que vivan las plantas como digo yo como siempre digo las plantas mueven al mundo literalmente así que bueno muchas gracias a todos y a todas gracias a todas a todos chau chau hasta luego gracias gracias chau hasta luego chau suerte un gusto haber estado en las excelentes exposiciones chau Gracias.